GRUMIS DÍA DE NIEVE Buen día a nuestros oyentes de Ciudad Zipi. Tengo noticias muy sorprendentes. Anoche ocurrió una nevada que convirtió a nuestra ciudad en un bello paisaje invernal. Debido a estas condiciones climáticas, hoy no habrá clases en la escuela de Ciudad Zipi. ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Aquí voy! ¡Oh! 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 ¡Brum! ¡Woo! ¡Aquí voy! ¡Ah! 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 ¿No es cierto que a veces pueden ocurrir cosas inesperadas? Veamos a qué otras sorpresas enfrentará Spider en este día de nieve. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos días, pilotos! ¡Pero si es Steve! ¡Hola, Steve! Estoy trabajando. Tengo que sacar la nieve de todas estas calles. ¡Chispas! Ahora tengo que ir a la pendiente inclinada. Esos caminos se vuelven resbaladizos cuando hay mucha nieve. ¡Que se diviertan, chicos! ¡Hasta luego! ¡Sí, de verdad que se esfuerza mucho! Los días de nieve son fantásticos. Puedo correr, jugar con la nieve, tomar chocolate y mirar un buen partido de béisbol. No creo que haya nada mejor que esto. Hoy traemos una increíble exhibición. El jugador Fernando Bola Rápida nos mostrará sus mejores lanzamientos. ¡Vaya! ¡Pero qué rápido! ¡Es una máquina de lanzar! ¡Oh! ¡Adelante! ¡Spider! Acabo de pasar por la pendiente inclinada para ir a casa. ¡Pero ocurrió una avalancha! ¡Fue terrible! ¿En serio? ¿Una avalancha? Pero... ¿Qué es una avalancha? Una avalancha ocurre cuando un montón de nieve cae de una montaña. Y lo peor es que si del excavador estaba retirando la nieve, y justo en ese momento empezó la avalancha y ahora está atrapado en ese lugar. ¡Tenemos que sacarlo de ahí! ¡Vrum, vrum! ¡A correr! ¡Miren toda esa nieve que cayó de la montaña! ¡Oh! ¡Sí! Debe estar en algún lugar. ¿Pero dónde? ¿Lo oyeron tan bien? ¡Ese tiene que ser Sid! Creo que viene de aquí. ¿Eres tú, Sid? ¿Puedes escucharme? ¡Soy yo, Spider! ¿Eres tú? ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Estoy con mis amigos! ¡No te preocupes! ¡Te sacaremos de allí! ¡Pero necesitamos un buen plan! ¡Bungie! ¿No te parece que este no es momento para hacer bromas? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Es que girar mis ruedas me ayuda a pensar! ¡Ajá! ¡Muy bien, Pungie! ¡A correr! ¡Eso puede funcionar! Oigan, escuchen. ¿Vieron cómo las ruedas de Pungie giraron un poco de nieve? Si todos hacemos girar nuestras ruedas, quizá podemos sacar la nieve y rescatar a Sid. ¡Es una gran idea! ¡Así es! ¡Vamos a intentarlo! ¡Me parece bien! ¡Hagámoslo! ¡Woohoo! ¿Faltará mucho, chicos? Mis ruedas se saldrán de tanto girar, y tengo hambre! ¡Ah! ¡Ya quiero descansar! ¡Ay! ¡Yo también estoy muy cansada! ¡Oh! ¡Esto creo que no funciona! ¡Hay que apresurarse! Si nos sacamos a Sid pronto, la nieve nos atrapará. ¡Vamos! ¡La avalancha caerá sobre nosotros! ¡No puede ser! ¿Cómo haremos para salir de aquí? ¡Eso fue muy rápido! ¡Parecía que lo hubiese lanzado un beisbolista! ¡Béisbol, lanzamiento, pelota, nieve! ¡Ya lo tengo! ¡Gracias, Fernando Bola Rápida! No comprendo. ¿Qué tiene que ver Fernando Bola Rápida con sacar a Sid de la nieve? Fernando Bola Rápida es el mejor lanzador. Él podría lanzar cientos de pelotas de béisbol en tan solo un abrir y cerrar de ojos. ¿Pero qué tiene que ver eso con la nieve? Pues que la clave para rescatar a Sid está en el lanzamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya están todos listos? ¡Boon ya está listo! ¡Hagámoslo! ¡Estoy de acuerdo! ¡Vroom! ¡Vroom! ¡Es hora de hacer lanzamientos de nieve! ¡A la carga! ¡Oh! Pensé que me quedaría atrapado allí por mucho tiempo. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Chispas! ¡Cuidado! ¡Apérdese de ahí, Jefe McTaggart! ¡Oh, eso estuvo cerca! Casi quedamos atrapados. ¿Speeder? Si no fuera por chicos tan valientes como ustedes... Seguramente yo seguiría allí atrapado si no fuera por estos chicos. Ellos fueron quienes me sacaron. Estoy sorprendido. Debió ser muy difícil. Lo logramos trabajando en equipo. Y también gracias a Fernando Bola Rápida. Gracias a él tuvimos una excelente idea béisbolística. ¡Ah, sí! ¡Eso es cierto! ¡Oh! Y gracias a ustedes la calle al fin está despejada. Y podremos atender a todos los que tengan alguna emergencia. Ahora sí me disculpan, chicos. Hay un camión atascado en la nieve que necesita ayuda. Vendría, Sid. Te necesitaré. ¡Listo para acabar, señor! ¡Atención a todas las unidades! Parece que tengo una llamada de emergencia. Hubo un accidente en el puente de Ciudad Zippy. Iré con usted en caso de que haya algún auto accidentado. Mostraron un excelente trabajo de equipo. Estamos orgullosos de ustedes. ¡Pero qué día tan ocupado! Me alegra que juntos hayamos podido rescatar a Sid. ¡Sí! ¡No todos los días tienes la oportunidad de ser un héroe! ¡Exacto! Además, miren toda la nieve que pudimos retirar. ¡Eso también fue genial! ¡Miren la montaña! Parece toda una montaña rusa. ¿Están pensando lo mismo que yo? ¡Rum, rum! ¡A correr! ¡Yo ganaré! A veces ocurren cosas que no estábamos esperando. Pero, con un poco de imaginación y muy buenos amigos, podemos hacer que esos días también sean de lo mejor. ¿No lo creen? ¡Hasta la próxima aventura! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja!